Porque no quiero volver a ser el tonto de ayer Es que no voy a callar Y te hablaré de cosas que no olvidarás Quizás te duela oír lo que siento por ti Pero ¿qué harías en mi lugar? Tal vez llorarías como lo hago yo Entrégame tu amor Tan solo un momento Secreto que guardaremos tú y yo Si es lo que quieres No preguntes por qué Estoy llorando Solo escucha mi corazón Y si quieres llora conmigo No quiero morir en soledad No sin antes sentir el calor de tu piel Amándonos Tan solo un momento No quiero morir en soledad No quiero morir en soledad No quiero morir en soledad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te llorarías como lo hago yo Entrégame tu amor Tan solo un momento Decreto que guardaremos tú y yo Si es lo que quieres No preguntes por qué Estoy llorando Solo escucha mi corazón Y si quieres Llora conmigo Es amor verdadero lo que hay en mí Un sentimiento divino que es para ti Solo para ti Solo para ti Solo escucha mi corazón Y si quieres Llora conmigo Solo escucha mi corazón Y si quieres Llora conmigo ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!